Es interesante porque el próximo gobernante no solo tiene que ser un hombre que vaya a tomar decisiones porque conozca al Estado, no porque crea conocerlo, sino que lo conozca, porque haya vivido francamente todos los problemas del Estado y tenemos que entender que para sacar adelante al país hay la necesidad de acuerdos, hay la necesidad de un acuerdo que tiene que pasar forzosamente por el Congreso de la República. Por ejemplo, tenemos que tener una ley que haga que efectivamente se pueda garantizar las inversiones en este país, porque si no tenemos una ley que nos garantice a nosotros los guatemaltecos la inversión en este país, no vamos a poder generar ese llamado de la comunidad internacional a que venga la inversión extranjera. Entonces, yo sí creo que si bien es cierto, hay que hacer todo lo posible porque el gobierno cambia, el presidente tiene que tener los pantalones bien puestos y todas las decisiones que sea, pero se necesita forzosamente un gran acuerdo nacional. Tenemos muy poco tiempo, doctor. Disculpe.